Hola amigos, hoy vamos a hablar de la ROE, relación de ondas estacionarias, muy importante en los barcos para comprobar las antenas, así que sin más, ¡vamos! Muchos de vosotros pensaréis que lo más importante de un equipo de transmisión en un barco es el equipo, pero siento desilusionaros y deciros que os equivocáis. Lo más importante en un equipo de transmisión, ya sea HF, ya sea VHF, es la antena. De hecho, hay un dicho entre los radioaficionados que es, cada euro que te gastes en el equipo, gástate 5 euros en la antena, porque donde realmente vas a notar diferencias es en la antena. Bien, de las antenas hay muchos modelos, hay muchas longitudes, hay muchas marcas. Os quiero decir que la frecuencia, la banda de VHF mide 2 metros, la longitud de onda mide 2 metros. Eso quiere decir que la mejor antena que podéis comprar para la frecuencia de VHF mide 2 metros, que sería una onda completa. Hay de media onda, de 5 octavos... ¿Por qué no instalamos en nuestro velero una antena de 2 metros, que sería la que más ganancia tiene? La ganancia de las antenas es la capacidad que tiene la antena de recibir desde más lejos. ¿Qué quiere decir que una antena así, de un walkie, por ejemplo, tendrá mucha menos ganancia que una antena de 2 metros? Emitiendo los dos igual, con el mismo equipo, con la antena grande vamos a recibir mucho más. Además de emitir mucho más. Bien, no las llevamos esas antenas de 2 metros en los barcos, en los veleros, en las motoras suele llevarse más, en los veleros suele llevarse algo menos, porque nosotros en los veleros tenemos la ventaja de los mástiles. Entonces ponemos una antena de 1 metro, de media onda, la ponemos arriba del mástil, que está a 15, 18 o 21 metros de altura, y claro, eso nos da una claridad de horizonte mucho más lejana. En las motoras es mejor poner una antena, ya que está mucho más bajita, poner una antena de onda completa, una antena de 2 metros. Os voy a decir que lo más importante de una instalación de un equipo de radio, ya sea HF o VHF, es el medidor de estacionarias. Yo he pensado en varias ocasiones instalarlo de forma fija para tenerlo siempre y poder siempre comprobar mis antenas, porque hace dos años nos cargamos un equipo de VHF, precisamente por tener una antena en mal estado, no nos dimos cuenta y en unos pocos segundos se nos fue, se nos fue un equipo. No lo instaló porque dos veces, tres veces al año miro las estacionarias con estos equipos. Bien, seguro que vosotros a bordo del barco tenéis ollas, sartenes, cajas, herramientas, cosas absolutamente inútiles y banales. En cambio no tenéis esto. Esto es un chisme fundamental. Esto es un medidor de estacionarias o más comúnmente llamado ROE, relación de ondas estacionarias. Este equipo es importantísimo que lo llevéis a bordo. Podéis llevar este, es un poquito más completo, un poquito más especial, porque podemos medir por un lado lo que es la antena de HF, la de este equipo, y la antena de VHF de este equipo. Podemos hacerlo simultáneamente. O sea, pueden estar los dos equipos conectados y este aparato puesto por aquí. También podéis coger uno más pequeñito, que sería más o menos la mitad, sería así de pequeño, lo que es el boometer, y sería un equipo de agujas cruzadas. Son bastante más económicos. Os dejo una foto por aquí arriba para que lo veáis como es. Muy sencillo, no tiene ningún tipo, ningún tipo de configuración, ni de botón, ni de ajuste. Simplemente lo conectas y te olvidas. Al apretar el micro te va a decir las estacionarias que tenéis. Este es un poquito más completo, porque ya sabéis como soy, soy un friki de los botones, y básicamente porque éste ya lo tenía en casa. Así que creo que no se me olvida nada. Vamos a pasar directamente, voy a desmontar esto y nos vemos en unos segundos, que va a ser ya. Bien, estamos aquí ya con esto desmontado. Quiero que veáis una cosita. ¿Veis aquí? Aquí pone TX y aquí pone antena. Bien, el TX está claro que lo vamos a conectar al equipo. Sacamos el cable de nuestra antena. Esta es la que va arriba del palo y la vamos a conectar aquí, donde pone antena, y el que pone TX, lo vamos a poner en el equipo. Ya os digo que este es un aparato bastante importante. Arrancamos la emisora, ponemos en marcha. Vemos de que emitamos en un canal que no sea el 16, obviamente, para hacer pruebas. Bien. Nosotros tenemos que escoger en este equipo concreto, es un Alan KV520, nosotros vamos a coger el sensor de, el sensor número 2, que es de 140 a 525. El sensor número 2 sería este, está correctamente posicionado. Ya estoy de vuelta, me ha costado un poco organizar el asunto, porque cuando tengo que medirlas, lo hago en un momentito y no me cuesta nada, pero si tengo que además grabar el vídeo, es un puto cristo. Bien. Aquí tenemos el selector de las potencias, 200 vatios, 20 vatios y 5 vatios. Nosotros, si lo ponemos en 20 vatios, como el equipo emite con 25, la aguja se va a ir a fondo escala. Entonces, lo vamos a poner en 200 vatios, para que cogiendo la escala de 200, veamos que se va, pues exactamente, no emite con 25, pero sí con 21 o con 22 vatios. Bien. Ahora ya sabemos que emite, que tenemos potencia de salida por la antena, y lo que nos interesa saber es si tenemos estacionarias. Lo primero que vamos a hacer es irnos a este selector y lo vamos a poner en calibración, en cal, calibración. Al ponerlo en calibración, vemos que tiene una pequeña distorsión. Con este ajuste, vamos a ir a ponerlo a cero. Exactamente con esto lo ponemos a cero. Y con la calibración llevada a la aguja a cero, automáticamente lo que hacemos es pasar el selector de función a SVR, que es la medición de ondas estacionarias. Apretamos el micro, otra vez, y vemos que la aguja no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Sencillo. Este equipo, esta antena está estupenda, está perfecta. De hecho, no se puede mejorar. Con lo cual, este equipo es muy importante que sepáis manejarlo. Quizá no esté tan complejo, aunque con este vídeo, si compráis uno como este, pues ya sabéis incluso los botones a los que tenéis que darle. Las ondas estacionarias son importantísimas en nuestros equipos. Y llevar un medidor de estos a bordo, yo mido muchas antenas a lo largo del verano. Siempre hay gente que tiene problemas, siempre hay gente que no omite, que no recibo, que me pasa esto, que me pasa lo otro. Y con esto, con este equipo, podemos solucionar muchos de los temas. Así que nada, siento estar grabando con esta cámara, pero es lo que hay. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Por cierto, dadle a la campanita, me habéis dicho algunos que no os llegan los emails y eso es porque no le dais a la campanita. Así que venga, nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Gracias por ver el video.